Hola, ¿qué tal? Muy buenas con estas famosas hieleras simulando que le cortaban la cabeza al entrenador Javier Aguirre y a José González Forneras. Bueno, fue hasta ayer por la tarde cuando Rayados de Monterrey emite un comunicado en donde dice que reconocen a su afición y a nuestra comunidad como la razón de ser para la institución. Y dice, son tres líneas. Reprobamos los actos y manifestaciones violentos que no representan los valores y códigos éticos de la institución ni la forma de ser de nuestra afición. Entiendo que son políticamente correctos. Pero han pasado muchos días y no hay resultados. Podían acudir al consulado de México o a la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país para verificar qué personas estuvieron en los Emiratos Árabes. No fueron 20 mil personas. Y por ahí detectar quiénes son estas personas que cometieron estos actos. En Monterrey, en los últimos días, evidentemente, las protestas, los barristas que se sienten dueños de los equipos. Pero se sienten dueños porque alguien les abre la puerta, porque alguien recibe en algún momento favores a cambio para presionar a un jugador, a un entrenador, como grupo de choque hasta de partidos políticos. Hoy son esas las barras en el fútbol mexicano. No, no estamos tan lejos de lo que pasa en el fútbol argentino. Es nuestro espejo incómodo. Argentina. Hoy los barristas se sienten dueños de los equipos. Pero ¿por qué alguien le abrió la puerta a estos barristas por intereses oscuros? Tengo una duda razonable en relación a todo esto que ha pasado en Monterrey. Hay una campaña orquestada de alguien. ¿Quién es ese alguien? ¿Hay un Lord Montajes en Monterrey para simular toda esta situación y presionar? Insisto, es una duda razonable que tengo, porque hasta el momento no tengo ninguna prueba que me lleve a un personaje, a un directivo, a un periodista, a un barrista, a un empresario, para que trate de desestabilizar de esta manera. Es duda razonable. Porque en otras ocasiones, en otros países, bueno, ahí mismo sus vecinos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan qué pasó con el caso Martínez de la Torre? El famoso Shaggy, presidente de Tigres, Daniel Guzmán, ¿cómo manejaban a las barras de los Tigres? Espero que esto no esté pasando en rayados de Monterrey. Pero a mí, con los años que tenemos en esto, sigo teniendo la duda razonable. ¿Está el periodismo involucrado? ¿Está algún directivo involucrado? ¿Quién orquestó esta campaña en rayados de Monterrey? Porque no es natural. No es natural este tipo de protegeistas. No lo es. Empezamos así, reacción en cadena. ¡Qué gusto, qué gusto saludarles, señores y señores, con Peña Nieto, con José Ramón... ¿Cómo te llamas? ¿José Ramón qué? ¿San Cristóbal? Ah, no. No, no, no. ¿Tú cómo te das en el bigote? ¿José Ramón qué? Tú dices en Houston, ¿no? Es como... Ah, no, yo no. Ah, claro. El que vive en Houston está... Lo enlazaremos más al rato allá. Es Joselito, es Joselito. Yo soy Dalí, a tus órdenes, mira. Es Luigi, Joselito, Luigi Castelo. ¿Qué es eso? El bigote de la 4T. Ay, pinche tocayo. Ya se le cayó la cámara acá a Luis Enrique, pero bueno. Peña Nieto, tienes más problemas que Carmen Aristegui con el presidente. Que el de ahorita. Que el de ahorita. Que el de ahorita. Que el de ahorita. Ricardo Rafael, aparte de mi vecino, este... Mi vecino porque él tiene... Él es, aparte, director de... El edificio que era de Relaciones Exteriores, hoy es de la UNAM. Un centro universitario. El viejo edificio que está sobre Lázaro Cárdenas. Altísimo. ¿Qué hace ahora ahí? Ahí es director de... De esa unidad de... Académica de la UNAM. Me gusta el periodismo que hace Ricardo Rafael. Arras de suelo. Peña Nieto... Peña Nieto, no sabe de qué estamos hablando. Pero bueno, está bien, cada quien. Oye, eh... No sabía... Escuchaba... Oye, estuvo en el Universal y se fue a Milenio, ¿verdad? De columnista. Y estuvo en el canal 11. Yo hice los Juegos Olímpicos. En el 11, claro. ¿No? ¿Quién más? Bueno. Qué pecs, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bien. Ya, ya vamos a hablar. Ya terminaron de hablar de sus amistades. Qué bueno, qué bueno. Me da gusto. No son amistades. Bueno, los conocí. Yo hago amistades. Sí los conocemos, pero son grandes periodistas. Y la verdad es que sí lo son. No, como en Monterrey, lo que está pasando, ¿o qué? Ah, bueno. Lo de Monterrey y lo que pasó en Acapulco y lo que está pasando por todos lados. Ya se generaliza, se normaliza la violencia de una manera verdaderamente increíble. Lo de Sverev. Es terrible. Es para expulsarlo de la ATP. Para expulsarlo del ATP. Porque no puedes tú permitir que un tenista vaya a agredir con una raqueta de manera cobarde a un juez central y no le pegó de milagro, ¿no? Porque así como no quería pegarle. Qué bueno que el ATP ponderó eso. Porque muchos dirían, hagámonos tontos y nada pasó. No, vámonos. No seas así, quien sea. Vámonos. Me parece muy bien. Y está perfecto además porque el mensaje es claro. Más allá del deporte que sea, porque el tenis me queda claro que es quizá otra manera de afición y demás, pero no exime. Y de pronto muchos decían, no, Sverev, ya no va a venir al abierto mexicano, hombre. Es uno de los mejores tenistas. Que no venga. Exacto, que no venga. Porque si va a venir a eso, si va a venir a poner el desorden, si va a venir a violentar una actividad, un deporte, un entorno, no se requiere. O sea, definitivamente. Que se vaya, que se regrese a Rusia porque además tiene una demanda de violencia de género de su expareja de Olga Sharapova. Sharapova o Sharapova, Sharapova. Olga Sharapova me parece que se llama. Que fue hace poco tiempo, y que esto le tiene que costar seguramente a este angelito, a este violento tipo, que se largue del tenis profesional. Aunque sea muy bueno, aunque sea muy guapo, aunque sea ruso, aunque esté Putin. ¿Te parece guapo, Gerardo? ¿Te parece guapo? Lo veo en la calle, no sé quién es. No, yo también por eso te digo, es como si te parece guapo, yo tampoco lo tengo. No, guapo Peña Nieto, bueno. Pero el güey es alemán aparte, los dos güey, por eso me comparan, porque soy igual de bonito. No sé si luego me dicen que soy igual de bruto, pero está bien. Ah, sí, bueno, es alemán o ruso, tienes razón. Es que estábamos hablando, claro, estábamos hablando de que tuvo una expareja rusa. Rusa. Exacto. Se me cruzan los cables a veces, y cuando estoy encabronado como hoy, peor, ¿no? Pero bueno, tú tranquilo. Y casi nunca estás encabronado, Gerardo. Tú tranquilo. A ver, ¿con qué le damos? Pero soy sano, es lo importante. Vamos con... Porque yo ya mañana, pasado mañana me voy a la Mayo League Soccer, le arranqué la Mayo League Soccer y me hice mi prueba así de... Entonces, ¿te dolió? Soy sano. Sí, no me lo hicieron... No me lo hicieron este... canal, me lo hicieron nasal, cosa a la cual agradezco. Vamos con Beas, ¿no? Pero el problema es que tú llegas a pedir esas pruebas que no existen, güey. No, ya existen. Ya existen. No, 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 mame. ¿A dónde van ustedes? Cada quien sus gustos y respeto, pero no chinguen. No chinguen. Bueno. Pobre. No ha conocido. No ha conocido la... Vamos con Beas, Enrique. No quiero, no quiero. El gran periodista, el gran periodista que tú dices... El gran periodista de la 4T. No, no, no. El que dices que Jaime Sandoval y la nueva generación. Le hablé hoy por la mañana. ¿Mandas el video de Esberet? No estaba, estaba en el tor... Estaba viendo a Cisipas. No, bueno, se fue de vacaciones, cabrón. Se fue a ver a Estefano Cisipas. Se fue a ver a Griego. Se van a echar sus tragos, sus bacardí, sus ginebras. Y les vale madres el periodismo. No, 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 no. De la playa tirados de borrachos. Ellos nada más están pensando en likes y en me gusta. Nada más. Y el retweet. Ya, lo demás, el periodismo que se me... Vamos con... Vamos con... Con el 4T. El Junior. Oye, debíamos de poner una sección, el periplo del Junior de la 4T, ¿no? ¿Dónde está el Junior? ¿Dónde está el Junior? ¿4T? Ay, 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 ay. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo los quiero, condenadotes? Entonces, acá andamos, sí, ya desde el bellísimo Puerto Guerrerense, aquí con mi querido Jaime Sandoval. Estamos en uno de los costados. Ahorita les vamos a enseñar, les daremos la toma con mucho gusto de las esquinas del estadio principal, ¿no? Bellísimo, la verdad, sin duda alguna ha quedado. Ya lo veíamos el otro día con el color del buen Jaime Sandoval. A la parte de los hospitalities y atrás, pues, lo que corre toda la parte de la línea de hoteles y de edificios, ¿no? Y de departamentos que hay acá en la parte de Diamante, Acapulco. Pero, pero está bien. Ya sé que les dale cacahuates, llega el golfito del Princes. Aquí termina... Justo en esta parte central es por donde llegan las camionetas, los jugadores, los directivos y entran ya directamente al complejo. Está mamalón, ¿eh? Está mamalón, está mamalón. Pero bueno, caray, ¿no? Bueno, tienen toda la razón, el abierto toma una relevancia, como a veces nos gusta en la cultura del escándalo, por lo sucedido ayer con el alemán Esverev, que además es uno de los consentidos por parte de la organización, es uno de los consentidos por parte también de todo el equipo y de todo el staff, por parte de Mextenis, sin duda alguna, ¿no? Fue del que vino para el famoso partido en la Plaza de Toros con Roger Federer en su visita a la Ciudad de México. Y bueno, termina perdiendo la cabeza ayer en el dobles. Ya había avanzado en singles y de pronto se vuelve loco. ¡Pum, Jimmy! Tú estuviste todavía en la noche aquí en este recinto, bueno, que terminaron jugando en el otro stand, en el juego de dobles, y va y le reclama al juez de silla y le pone dos raquetazos. O sea, eso, vamos, ni Kirgius lo había hecho, ¿no? Ni Nalbadian, que ahora andan recordando lo de Nalbadian, ni siquiera él lo había hecho. Es increíble, la verdad, la poca categoría de, insisto, uno de los consentidos de la afición. Se vuelve loco, es veré, también, dicho sea de paso, compañeros, por esta cultura que a veces, en términos deportivos, futbolizamos todo. Es como la interpretación también que muchos le dan, porque le empezaron a meter con el juez de silla y reclamando, como si le estuvieras reclamando un árbitro de fútbol. Esa es como parte de la interpretación, Jimmy, pero bueno, platícanos, ¿cómo estás? Sí, ¿qué pasa, Enrique, amigos de Reacción en Cadena? Una jornada también atípica, ¿no? Y llena de polémica en el Abierto Mexicano de Tenis. Ayer, justamente, los ojos estaban en el Estadio Central, con Chichipas. Ya Esverev había avanzado de ronda en ese partido que acabó a las 5 de la mañana. Los ánimos a tope por parte también del Alemán. Y creo que eso lo desborda también mentalmente, en donde otra vez vuelve a recibir el apoyo de la afición mexicana. Y en un punto específico, Esverev reclamaba que la pelota había salido, el juez de silla vio dentro de esa pelota y no hubo revisión. Y es por eso que ahí se desbordan las emociones de Alexander Esverev, que una vez que acaba el partido, que termina eliminado en dobles con su compañero, pues termina acercándose al juez de silla y primero le dice idiota. Esa es la primera reacción por parte del alemán. Le dice, eres un idiota, tomaste malas decisiones. Y se acerca después con la raqueta y da dos golpes. Es uno directamente al pie del juez de silla y el juez de silla alcanza a quitar el pie en las imágenes que ya están circulando en las redes sociales. Y es ahí donde la gente también se saca de onda. No esperaban una reacción de esta manera de Alexander Esverev. Empieza la comunicación por parte del ATP, que es quien toma la determinación de suspender a Alexander Esverev. No la organización del Abierto Mexicano de Tenis, sino directamente las oficinas centrales del ATP, que lanzan un comunicado diciendo que queda eliminado tanto de singles como de dobles. Así que ya no lo vamos a ver en el torneo al tenista alemán. Y posteriormente, ya esto a las dos de la mañana, hoy en la mañana termina disculpándose Alexander Esverev. Disculpándose. Justamente diciendo que fue una mala reacción, pero que está en contra de lo que sucedió en el terreno de juego, donde reprueba las acciones del juez de silla. O sea, tratando de exculparse de esa manera de lo que hizo, que no está orgulloso, pero que lo desbordaron las emociones y que pide disculpas tanto a la afición como a la organización de Mextenis. Alzando la voz, pero en un auténtico errorzazo, porque es muy difícil, créanme los amigos de Reacción en Cadena, ver este tipo de reacciones, este tipo de... Realmente se volvió loco, perdió el centro, perdió la manera. Y esto se va a hablar durante toda su carrera. O sea, el tenis es tan delicado que en verdad errores así terminan costando. Pero el tenis ya no se empieza a acostumbrar a esto, Jimmy, que si Djokovic ya no se quiere vacunar, que si Kirgios termina escupiendo, ¿no? Porque escupitajo del tenista que también es bravucón. En el Australian Open también insultó al juez de silla. Fue algo más leve, no hubo sanción, pero esto ya fue un intento de agresión por parte de Zverev. Y en antecedentes similares, Kirgios se fue suspendido casi seis meses por parte del ATP más una multa económica. Esto le puede costar a Alexander Zverev, porque recordemos que si no juegas, pues no sumas puntos. Si no sumas puntos, no sumas dinero. Y para el ranking ATP, pues vas bajando de lugar, ¿no? En los mejores del mundo. Creo que reflexión interesantísima. Entiendo también que se quiere conectar con nuevas audiencias, con nuevos aficionados. El esfuerzo que se ha hecho, insisto, aquí en Acapulco es tremendo. Es una de las constantes, ¿no? El cómo a veces no se respeta los tiempos de silencio de este mismo juego. Y creo que habrá que reinterpretar muchísimas cosas. Pero bueno, vamos a cambiar un poco la dinámica de la conversación. Yo sé que ustedes quieren más sangre, ¿no? Y maldita tres pepinos, y me valen las cosas, y los cacahuates, y etcétera, 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 etcétera. ¿Qué te parece, Jimmy, si más bien platicamos de lo que vale la pena, no? Berritini, el italiano, Grai, grai, chau, chau, arrivederci, ¿no? Lesión abdominal que parece ser una enfermedad estomacal, más bien, ¿no? Hoy el tema de Moctezuma de toda la vida que le pasa a los atletas cuando no han conocido el tema mexicano. Pero bueno, ahí es donde justamente se termina abandonando una de las principales raquetas, ¿no? Hoy posicionada como la quinta mejor raqueta en el planeta, y que, bueno, no va a poder continuar. Había ganado el primer set, termina entregando el segundo set, lo perdía cinco puntos a uno, y ese año me dice, bueno, con permiso, chachau, me duele los músculos, que como bien lo dice Jimmy, se le estómago, y bueno, se nos cayó uno de los cuatro. Pero los otros están en escena, y creo que eso es lo interesante, ¿no? Sigue ese famoso albur, justamente, de ver a Medvedad contra Rafa Nadal, y ver hasta dónde llega nuestro querido Rafa, que ayer, en una hora, diez minutos, despachando al rival, ¿no? Sí, va a ser lo más interesante del torneo, Rafa, que no sufrió contra Cutla, avanzó a la siguiente ronda, le sufrió con el calor, ¿no? Porque inclusive tuvo que vendarse las muñecas para que el sudor no llegara hasta sus manos, porque en el primer set lo estaba incomodando muchísimo, y lo de Medvedev, gana el primer partido, y está todo listo, o el camino listo, para convertirse en el número uno del mundo en este torneo, en caso de ganar, justamente, el Abierto Mexicano de Tenis, y derrotaría, o acabaría con la hegemonía de los cuatro grandes, de Djokovic, de Nadal, de Murray y de Federer, porque desde el 2004, ningún otro tenista ha llegado a ese número uno, entonces también sería algo histórico que podríamos vivir aquí en Acapulco, ¿no? Y justamente eso lo tiene concentrado Medvedev, pero a Nadal ya no le interesa el poder ser número uno del ranking ATP. Pues vamos a escuchar lo que dice, justamente, Rafa Nadal. Bueno, creo que esa época pasó para mí, desgraciadamente. Creo que, de alguna manera, mis problemas físicos durante unos años me privaron poder terminar algún año más en mi carrera como número uno. Lo digo desde la humildad, en el sentido de que nunca se sabe lo que puede pasar, pero sí que durante algún tiempo, o algunos años en particular, sentí que estaba listo para ser número uno y el físico, en ese caso, no me permitió poder competir lo suficiente como para serlo. Y a día de hoy, pues, mis objetivos son otros. No voy a perseguir en ningún caso ese objetivo. Creo que sería un error perseguirlo. Después, si con lo que pueda jugar las cosas van lo suficientemente bien y se da la situación, pues, increíblemente feliz. Pero lo veo realmente difícil, ¿no? Creo que hay muchos jóvenes que están preparados para jugar todos los eventos que necesiten para pelear por ello. Y yo tengo que, desgraciadamente, tengo que seleccionar mucho más y depende de... Es decir, ellos, si juegan mal en un sitio, se van a ir a jugar a otro torneo, ¿no? Y yo, por ejemplo, no voy a hacer un calendario diferente para buscar conseguir más puntos, ¿no? Yo tengo mi calendario, lo sigo, y si las cosas van bien, bien. Y si no, pues, me aguanto porque no tengo más opciones a día de hoy. Bueno, ahí está parte del debate que se tiene que generar. No, sí, el queridísimo Rafa Nadal, si realmente le da igual el ego del número uno. Cuando uno es número uno tanto tiempo como Rafa, seguramente lo tiene ahí. Lo tiene guardado, lo tiene realmente identificado. Pero, bueno, también otro de los protagonistas de esta historia es el griego Chichipas, ¿no? O sea, vamos a ver hasta dónde realmente empuja, hasta dónde llega. La gente lo ha recibido muy bien aquí en Acapulco. Y que tiene el camino libre porque está del otro lado de Nadal, del otro lado de Medvedev. Para llegar a la final está del lado de Zverev, que ya no estará en el cuadro. Así que es el principal favorito para acceder del lado derecho a la gran final del Abierto Mexicano de Tenis. Y habló sobre un ejercicio interesante que está haciendo Netflix también con los tenistas. Así como la Fórmula 1, lo está haciendo también con los grandes tenistas para este año. Solamente en los grandes slums, pero habló sobre esta situación. Yo creo que tiene un gran potencial. No hay mucha gente que tiene acceso a lo que está pasando en nuestras vidas detrás de las escenas. Lo que F1 trajo a los fans y a la comunidad fue genial. Y creo que el tenis puede hacer lo mismo. Yo he tenido el privilegio de ser seguido y capturado cada día. Y creo que la gente y el público que va a ver, eventualmente, falle en love con el show. Gracias, ahí está Jaime Sandoval con todo lo acontecido, con los protagonistas de la historia. En esta cobertura que estamos haciendo para Reacción en Cadena del Abierto Mexicano de Tenis, del Abierto Acapulco. Nada más, como les decía, mira aquí a su camarógrafo Jaimito. El campo de golf del Princes, el famoso campo durante tantos y tantos años. Ahí están, evidentemente, los laguitos. Por eso a mucha gente le gusta venir a este campo de golf. Acompáñame, Jaime, también. Perdón, Jaimito. Que también está ayudando con la cámara. Y han montado en esta parte el escenario para el cotorreo. Con muy buenas medidas, con las distancias que se terminan generando. También bordeando lo que es en la parte alta y arriba. Mi querido camarógrafo, si puedes ver hacia arriba. Esa es la parte península, una de las partes más exclusivas hoy por hoy de Acapulco. Se dice que ahí vive la crema innata todavía de los que dicen que andan de exiliados. Pero bueno, sabrá Dios. Pero bueno, ahí una de las partes más bonitas justamente de la actual Acapulco que acercaron para acá, el nuevo estadio. Sí faltan algunos detalles. Y entonces aquí tú llegas a subir y es un estadio ya muy bien formado, ¿no? A diferencia de lo que se montaba año con año. Que insisto, ya se lo enseñó el buen Jimmy. Ahorita no podemos tanto grabar de este lado porque están ahorita entrenando los jugadores. Ya va a empezar todo el cotorreo. Y ahí está. O sea, vean nada más cuánta gente puede ya accesar a este bellísimo, bellísima arena GNP. En donde, bueno, es increíble la verdad todo lo que se puede ya generar con buena inversión y con un gran proyecto como es este abierto mexicano de tenis. Compañeros, les mando un fuerte abrazo. Nos enlazamos mañana. Se va a poner ya el momento sabroso. Van a empezar ya los cuartos de final a partir de mañana. Las semifinales el viernes y la gran final el sábado. Y lo estaremos reportando absolutamente todo lo que pase alrededor de este abierto. Antes, nos enlazamos con nuestro compañero Sanguino para seguir esta cobertura amplia. Para que vean que Reacción en Cadena solo es puro pan-ball. También en Guadalajara, en el abierto de Zapopan. Vamos con nuestro compañero Sanguino. Y de ahí a pausa. Muchas gracias, Enrique. Jaime, ¿qué tal, amigos de Reacción en Cadena? Los saludo con gusto porque aquí, en el Complejo Panamericano de Tenis, sigue la emoción, la pasión del deporte blanco en el abierto de Zapopan. Y a mi espalda está la imagen de Emma Raducanu, quien se perfilaba para ser una de las candidatas al título, pero dio la sorpresa. No por haber ganado, sino porque se retiró por una lesión. Daría Zaville, quien es la 610 en el Ranking de la WTA, la venció en tres sets por 7-5, 6-7 y 4-3. Desafortunadamente, Raducanu no pudo seguir por una cuestión física. Se quejó de una lesión en la pierna y abandonó el duelo de más de tres horas y media. Así salieron tanto la perdedora como la ganadora de este duelo. Zaville no pudo ocultar su emoción. ¡Gracias! 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 Sarasúa se enfrentó a la polaca Magdalena Frech, desafortunadamente para nuestra compatriota no fue su mejor noche, dio un partidazo, sin embargo no fue suficiente y cayó por tercera ocasión frente a Magdalena Frech, la polaca se llevó el triunfo por 7-6, 4-6 y 6-4 pese a la gran hora sí hubo algunos aficionados que se esperaron apoyar a Renata Sarasúa y ella le respondió con fotos, autógrafos y se los agradeció en persona no, claro que sí, padrísimo oigan, gracias por las porras son lo máximo, gracias no hombre, gracias eran esos, ¿no? sí gracias ¿me regalas una foto? ahora la polaca Magdalena Frech ya tiene rival, se trata de la actual campeona, la española Sara Sorribes quien ayer también entró en acción como se lo comentábamos y consiguió un triunfo complicado también fueron tres horas tan solo el primer set duró una hora y 20 minutos la española consiguió el triunfo por 6-4 y 6-1 ante Bolinets y estas fueron las opiniones de Sara Sorribes tras conseguir su victoria sabía que iba a ser duro siempre es difícil empezar un torneo y bueno yo he intentado encontrar sensaciones poquito a poquito y estoy muy feliz de la forma en la que acabo jugando con esto Sara Sorribes se convierte en la candidata número uno para volver a conquistar el abierto de Zapopan vamos a ver qué pasa en los siguientes días les estaremos llevando toda la información regreso con ustedes bueno perdón que nos adelantamos con el tenis que no le interesa maldita cosa a nadie no pero no hay violencia pero Alto Gallo ve así porque de ahí sale el chayo viaje o sea de ahí sale para ir a chupar y allá a Acapulco bueno tú estás igual o sea tú estás esperando ya el chayo viaje de la Fórmula 1 lo sigo esperando se están tardando para Miami cabrones se están tardando para Miami pero bueno dicen que así como él se pasea en los pasillos del abierto tú te paseas en los pits ¿no? si es cierto en el paddock en el paddock exacto en el paddock la parte fresona de la Fórmula 1 es en el paddock en el paddock club bueno oye ayer el Monterrey manda ese comunicado que me parece sensato pero también me parece un poco ambiguo fíjate Gerardo yo lo que decía es bien por el hecho del comunicado pero creo que ya pasaron tantos días desde lo de Qatar los de perdón emiratos árabes que tendría que haber ya una respuesta o sea fijar una postura clara rayados de Monterrey ¿no? hubo investigaciones no hubo investigaciones ya detectaron a las personas que hicieron eso en emiratos árabes es muy sencillo es con relaciones ya toca yo seguro ya pero como ocurrió en emiratos árabes y seguramente ellos dijeron esto es un hecho aislado no va a pasar lo minimizaron y ve lo que origina porque esas protestas no sé si los que hicieron esto afuera del barrial también estuvieron allá en emiratos no lo sé pero a lo que voy es está escalándose es una situación que va escalando y es muy peligrosa a mí me parece yo difiero este comunicado para mí es muy escueto y es totalmente reaccionario no va a parte como de una filosofía de un equipo que realmente tiene la finalidad de frenar corregir y además tranquilizar la situación para mí tendría que haber evidenciado quiénes son ¿no? exacto tendría que haber dicho el señor Juan Pérez fue el que puso esto el señor Juan López fue el que hizo esto y no van a volver a entrar en su maldita vida en el estado de Monterrey y si es un periodista o si es un directivo y si fue un directivo está despedido si es un periodista es decir fue tal periodista y si fue un seguidor o estos aficionados barra bravas fue este barra brava punto Gerardo a mí no me quitan de la cabeza e insisto es una duda razonable que tengo esto está orquestado o sea no son protestas naturales de los aficionados para mí para Luis Castillo para mí no son naturales entonces al estar orquestado alguien tiene un interés no de acuerdo que interés no sé pero de adentro de adentro no lo sé es algo razonable como dice bien Gerardo si es un directivo un empresario un periodista un conductor de televisión tal se tiene que saber ya no podemos seguir en esto porque como tú lo dices está escalando que sigue entonces para presionar si no logramos entender que vayan a la casa de uno de los futbolistas a violentar que vayan a la casa de uno de los futbolistas a violentar fíjate que a mí me alarma mucho porque ese grupo o sea está actuando como narcos y yendo a colgar a colgar mantas es terrible o sea es terrible el tema es que eso lo tenemos en la relación en México ¿no? porque lo vemos constantemente pero esto es una es un modus vivendi de las barras en Argentina esto es una operación muy similar a juega en Argentina pues no lo relacionan con el narco porque no tienen ese tipo de problemas ¿no? pero lo mismo pasa fuera de la cancha de River y afuera de la cancha de Boca y afuera de la cancha independiente es decir este tipo de operación se hace más en el fútbol argentino por estas barras que van de grupos de choque a presionar ¿no? a las directivas por boletajes por esto por lo otro por camisetas por mercancía oficial porque por la porque no están por dinero claro todo es dinero y porque no están de acuerdo a lo mejor en un entrenador y en un jugador entonces van y le reclaman y van y lo amenazan y van y le dicen esto es como lo operan en Argentina es como lo operan en Argentina entonces yo quitaría esa relación como se ha venido dando que es una es como un mensaje de narcos a mí me parece que es más un mensaje de barras bravas argentinas ¿no? pero poner hieleras con cabezas ahí dibujadas este Jerry eso es un modo operando pero eso lo hacen también en Argentina no los dos lo relacionamos porque lo vemos en México eso ¿no? muy constantemente desgraciadamente pero eso la verdad es que lo vemos como pero Gerardo pero como sea sea en Argentina es peor porque al final siempre hemos dicho oh las barras no la violencia en Sudamérica ya está aquí aquí ha estado siempre aquí está aquí ha estado siempre aquí es lo que hay que entender ¿quién maneja estos grupos de presión estos grupos de choque lo sabe la directiva del Monterrey que no nos vuelve a dejar entrar al estadio a ver que hagan 35 manifestaciones afuera del barrial pero si hay seguridad no va a pasar nada no vuelven a entrar al estadio se acercan a las inmediaciones del BBVA y los sacan a ver perdónenme pero es lo que tendría que hacer la directiva del Monterrey no mandar nada a su comunicado que están en contra pues claro que están en contra pero el tema es todos estamos en contra claro el tema el tema es ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a reaccionar? oigan en Grecia hace creo que 3-4 días nada más para poner un contexto y me van a decir ¿qué tiene que ver Grecia? la madre a ver en Grecia hace 3-4 espérate en Grecia 3-4 días falleció un aficionado de una barra 19 años lo que hizo el gobierno fue mandar a cerrar las peñas de esa brava de aquí al 31 de julio y penalizar aún más estos ejercicios de violencia que hay en el fútbol en el deporte en Grecia ¿por qué? por los grupos radicales tendría también que haber un llamado porque estos clubes en Monterrey Pumas América dejaron crecer a este fantasma Pachuca dejaron crecer a este monstruo que son las barras bravas lo argentinizaron lo radicalizaron y después se les fue de control porque entendieron estos güeyes el poder que tenían y se brincaron ya a los directivos y las instituciones y ahí está el ejemplo claro las narcomantas afuera a las hieleras ir a encarar a los jugadores el prestarse estos grupos de choque a recibir dinero al boletaje a prostituir los viajes porque también para ver quién da más lana para ir y entrar eso se sabe se sabe y lo saben es que es una industria alterna al fútbol con el fantasma de la corrupción y la violencia de eso viven hay tipos que de eso viven Tocayo no claro claro es increíble y a la par duda razonable hay siempre un directivo que seguramente está ahí porque si no como obtendrían todos esos beneficios insisto de todos los equipos ahí estás escuchamos todavía estás en negros pero estás apagando la cámara pero si no Tocayo totalmente pero a lo que voy con esto que decía de Grecia es que en algún momento también las autoridades tendrían que entrar al quite o sea porque lo que ocurre por ejemplo ¿te acuerdas lo que ocurrió hace no mucho las afueras del Estadio Azul en un partido del Atlante cuando se corretearon y golpearon un tipo y lo agarraron a patadas y los vecinos salieron a los balcones a filmar o sea fue en la vía pública fue en la vía pública y fue en un partido de fútbol tendrían que tener esta coordinación de los equipos con las autoridades locales hasta estatales lo que pasó en San Luis hace un torneo dos cuando hasta balazos se llegaron a escuchar y dijo la federación es que fueron cohetones o sea todo este tipo de manifestaciones violentas se van minimizando y se van maquillando ese es el problema que dicen no pasa nada es gente se agarró a patadas ¿ve? simplemente en Monterrey con lo que ocurrió con este tipo que agarró una patada o sea otra vez y otra vez vuelve al tema porque otra vez vuelve a ocurrir oye vamos a ir a una pausa y regresamos con con todo lo que pasó soy el Atlético de Madrid contra el Manchester el bicho mister champion el tu bicho ¿cómo le dices? papi chulo es mi papi chulo por favor mi papi chulo regresamos por cierto vean a Georginita ya me he dado a prueba vámonos vean a Georginita vean a Georginita bueno finalmente ya nos decimos de Gerardo que bueno que se vaya ya con su toxicidad con su veneno que salga con su veneno porque él dice que sabe de fútbol europeo no es así buena jornada ¿no? hay algunas cosas que se han definido por ejemplo para mí lo del Chelsea está en cuartos de final hay otras series evidentemente muy muy abiertas Tocayo sí hay llaves que ya están casi casi definidas hay otras que hay que seguir pero me parece que los favoritos van a estar ahí Tocayo yo creo que no va a haber mayores sorpresas no tanto por el potencial económico sino también lo deportivo ¿no? siempre buscamos alguna historia de cenicienta que se pueda colar pero me parece que los que ya conocemos son los que van a estar peleando por el título Tocayo completamente de acuerdo vamos platícanos más Luis Enrique vámonos con los partidos de ida de la Champions League el torneo de clubes más importante del mundo octavos de final de ida recuerden el Paris Saint Germain que con gol de último minuto de Donatello de Kylian Mbappé venció uno por cero al Real Madrid falta la vuelta pero fue un golpe anímico en este partido por cierto Lionel Messi falló un penal el Manchester City camina tranquilo goleó en Portugal al Sporting de Lisboa 5 por cero el equipo de Pep Guardiola sin despeinarse domina ampliamente la Premier y en la Champions al menos esta ronda de octavos de final no va a tener problemas para la vuelta pueden jugar con suplentes si quieren el Bayern Múnich si sufrió empató a uno con el Salzburgo es cierto que es un empate que lo deja tranquilo para la vuelta por el potencial del equipo bávaro pero de entrada el Salzburgo pudo aguantar en casa el empate la igualada a un gol vámonos ahora al Giuseppe Meazza en Milan en Italia el Inter no pudo resistir la parte final del partido y cayó 2 por 0 ante Liverpool un resultado que lo obliga a ganar la vuelta ganar la vuelta imagínense vencer a Liverpool y por goleada lo cual resulta muy pero muy complicado otro de los favoritos que dio un paso importante fue el Chelsea los Blues 2 por 0 ante el Lille de Francia sin problemas tranquilo la visita va a ser allá en el país galo pero no tendría que ocurrir nada del otro mundo el Chelsea luce sólido incluso me parece hasta le bajó un poquito los decibeles al encuentro y lo ganó 2 a 0 la Juventus en una época de vacas flacas le valió para empatar en su visita a Villarreal 1 por 1 un marcador que ciertamente le deja buenos dividendos con el submarino amarillo está muy pareja esta llave es una de las llaves más parejas vamos a ver qué ocurre en la vuelta estos partidos que insistimos son los de ida de octavos de final en otros encuentros estos que se jugaron el día de hoy dos más le platicamos que mi papi chulo Cristiano Ronaldo empató a uno en el encuentro ante el Atlético de Madrid por cierto ahí estuvo Héctor Herrera que fue titular ya ves que el Cholo Simeone lo han pues lo ha cubierto ha dicho que ha tenido buenas participaciones que juega bien a propósito de todo esto que ha ocurrido en el entorno de la selección mexicana y por último en el partido que finalizó la jornada de octavos de Champions de esta semana el Benfica y el Ajax empataron a dos allá en el estadio del equipo portugués y jugó Edson Álvarez el camiseta 4 mediocampista del Ajax estuvo ahí participación buena discreta contundente como siempre pero ahí estuvo ahí estuvo el jugador mexicano la información de la Champions League octavos de final de ida el tenista alemán Alexander Zverev fue expulsado del abierto mexicano de tenis por agredir a un juez con una raqueta sin embargo este no es el primer antecedente de comportamientos violentos pues fue acusado por su exnovia de agresión cabe recordar que fue investigado en 2004 cuando sostenía una relación sentimental con Olga Sharipova la también tenista lo acusó de agredirla física y psicológicamente aunque en su momento varios deportistas defendieron a Zverev y rechazaron las acusaciones de su expareja no obstante la ATP comenzó una investigación en contra de Zverev y condenaron totalmente cualquier tipo de violencia o abuso sin embargo esto parece haberle afectado poco al tenista ya que poco después se expresó tranquilo y completamente feliz con su vida por último sabemos que habrá personas que tratarán de borrar esta sonrisa de mi rostro pero debajo de esta máscara estoy sonriendo me siento increíble y tengo a la gente que amo a mi alrededor probablemente sea padre pronto así que todo está genial en mi vida la gente que trata puede seguir tratando pero yo sigo sonriendo debajo de esta máscara no obstante el más reciente escándalo de su expulsión del abierto mexicano de tenis por conductas antideportivas hacia el juez no ha sido el único que Zverev ha protagonizado en 2020 cuando la pandemia de COVID-19 estaba en su punto más crítico y las medidas de confinamiento en todo el mundo se volvieron mucho más estrictas el tenista incumplió las normas Zverev realizó una fiesta en su país natal Alemania siendo que los contagios eran muy elevados por lo que después de eso tuvo que ofrecer disculpas por sus acciones Alexander Zverev y la violencia dos elementos que se han relacionado demasiado en los últimos años y que podría terminar pasando factura a la carrera del tenista con Copetín con León de Ponce con el EPN del periodismo deportivo no chingues con el Chiapaneco con el orgullo después me cuentan que en la que no se llama la avenida principal allá en tu natal Comitán es el Boulevard Belisario Domínguez el prócer de la palabra libre ¿y tienen alguna rotonda ahí? claro en la entrada tú ves al doctor Belisario Domínguez Palencia ahí puesto me dicen que están me dicen mis fuentes de la política que seguramente muy pronto se va a elegir un monumento de dos también íconos de Comitán Domínguez Chiapas la tigresa y Luis Enrique Alfonso estarán juntos te faltó alguien más se acaba de casar ¿quién? el Vester Gordillo es de allá tú en medio las dos están dándote la mano cuando lleguen allá cuando lleguen allá cuídense la cartera vamos a todos a mis paisanos saludos bye abrazo descansa tocayo mejor a mis paisanos